Música Continuamos el mensaje directo, recién lo anticipábamos. El sistema UBA ha sido una especie de salvataje para los ahorristas que han querido resguardarse de esta inflación incrementada que ha tenido el año. Los plazos fijos en UBA han crecido exponencialmente en el país porque permiten precisamente resguardarse de la inflación. Sin embargo, la contracara, los créditos UBA, principalmente los hipotecarios, generan inconvenientes enormes a las familias porque crecen al ritmo de la inflación muy fuerte y como sabemos los sueldos no siguen la misma dinámica con lo cual aumentan mucho las cuotas, los ingresos no y para muchas familias se hace imposible poder cumplir con esas cuotas. Hay a nivel nacional en el Congreso de la Nación un proyecto para tratar de solucionar este inconveniente que sufren muchísimas familias. Por eso estamos en comunicación por Zoom con el diputado radical Hugo Romero Cordobés. ¿Cómo le va, Hugo? Buen mediodía. ¿Cómo le va, Marco? Un gusto de estar comunicándome con ustedes. Gracias por atendernos, diputado. Bueno, el sistema UBA tiene esta contracara, ¿no? Por un lado es un reaseguro para quienes tienen ahorros y quieren resguardarse de la inflación, pero para las familias que necesitaron un crédito hipotecario está siendo una carga para muchos imposible de afrontar, ¿no? Sí, la verdad es que los créditos hipotecarios UBA fueron pensados para encontrar una solución al sistema del déficit habitacional que tenemos en el país. Lo que pasa es que la macroeconomía de la cual vivimos y que hace varios tiempos que tenemos en la Argentina, tal cual lo expresabas vos, la inflación crece a un ritmo acelerado y los salarios a un ritmo menor. Entonces se genera distorsión. Bueno, concretamente lo que estamos proponiendo, en primer lugar, que los sistemas, los créditos hipotecarios, si bien los bancos lo otorgan con este índice de actualización, que es el UBA, los tomadores de créditos paguen su crédito a través de la cuota, se actualiza en función de la variación salarial. Esto es un tema importante y va en línea con lo que anunció el Gobierno Nacional, quien anunció una línea de crédito de casa propia, cuya actualización aparece en salarial, y también va en línea con un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado. Nosotros lo que estamos haciendo en este proyecto es mejorar algunas condiciones sobre los créditos que van a ser en el futuro, pero incorporando algo que no estaban incorporados en el proyecto original, que es la reconversión de aquellos créditos hipotecarios que actualmente tienen los deudores, han tomado créditos, que se encuentran con esta dificultad, se conviertan estos créditos en actualización, en su cuota, se actualiza en función del salario. Claro, porque mucha gente está sufriendo, diputado, mucha gente está sufriendo ese sistema, y también hay remates de propiedades a partir de que no pueden pagar, tienen que dejar de pagar las cuotas. Claro, esta propuesta es que una vez sancionada la ley, el Banco Central de la República Argentina va a dar un plazo de 120 días para establecer la reglamentación a los bancos, cómo convertir estos créditos en dejar de que las cuotas se actualicen por UBA y se actualizan en función de la variación salarial, y durante este plazo de 120 días tampoco se suspende, mejor dicho, todas las ejecuciones. La diferencia entre lo que efectivamente paga en función de la variación salarial y la inflación va a ser cubierta por un fondo fiduciario que propone este proyecto, tanto para los créditos nuevos como para los reconvertidos, y este fondo fiduciario se va a una de las fuentes de financiamiento, va a ser un sobrecosto que van a estar pagando todos los tomadores de créditos hipotecarios, tanto nuevos como los anteriores, que permiten con este sobrecosto o un co-seguro tener este beneficio que las cuotas se actualicen en variación salarial y UBA. Esto está pensado, por un lado, para solucionar los problemas actuales, pero también pensado en solucionar definitivamente el sistema de financiamiento de créditos hipotecarios en la Argentina. ¿De qué universo estamos hablando, diputado? ¿Cuántas son las familias que están incluidas? Y además teníamos entendido que ha crecido en términos porcentuales bastante el incumplimiento, la mora de las cuotas, precisamente porque a las familias se les hace algo tan pesado de cumplir que se escapa directamente de las posibilidades, ¿no? Mire, la verdad que no tengo datos, porque no están publicados los datos de cuántas son las familias afectadas. Sí puedo decir que créditos de hipotecarios en UBA otorgados a la fecha, el saldo, según información del Banco Central, son 154.480 millones. 154.480 millones en todo el país. Esto es lo que marca la magnitud de encontrar una solución definitiva y urgente al tema, sobre todo en las situaciones de que ustedes saben, un decreto de poder ejecutivo producto de la pandemia, y para encontrar una solución a este tema, que ya cuando tratamos la ley de emergencia, se quedó, que el oficialismo ha ido a encontrar una solución, todavía no está dada esa solución. Digo, hay un decreto que se suspendió en la ejecución hasta el 31 de enero. Bueno, ya se venció, empezaron las ejecuciones, por lo tanto requiere un tratamiento urgente del tema. Es un tema que necesitamos darle una solución, porque estamos hablando de aquellas familias que están a punto de perder su vivienda, que es un derecho constitucional y que necesitamos, como Estado, encontrar la solución, porque no ha sido un tema voluntario, sino la macroeconomía de la Argentina ha hecho que estén en dificultades para cumplir con sus obligaciones. Diputado, ¿hay voluntad del oficialismo? ¿Muestra voluntad de tratar este tema, de avanzar en una solución? Sí, yo creo que sí. Más allá de las discusiones, de cómo surgieron los créditos, cómo fueron dados y por qué no se encontró esta solución antes, la realidad nos marca este volumen de crédito y la cantidad de familias implicadas que necesitamos encontrar una solución. Para las familias, como les digo, actualmente, pero también buscando un sistema que dure en el tiempo. Argentina necesita solucionar el déficit habitacional y necesita un instrumento financiero que le permita tener previsibilidad. Más en una economía donde tenemos muchas variaciones macroeconómicas y sigue cíclico, hasta que se estabilice, indudablemente, que esta herramienta de buscar que las variaciones sean a través de salario y la diferencia se cubra con un fondo fiduciario, que además va a servir como fondo de reserva y de origen de nuevos créditos hipotecarios, es una herramienta a tener en cuenta y entiendo que va a haber voluntad del ejecutivo de analizarlo. No puedo decir que vaya a salir el proyecto tal cual lo presentamos nosotros, pero es propio del debate, el objetivo es que pongamos en la agenda el tema y encontremos una solución. Diputado, lo cambio de tema, brevemente, está en análisis, ha generado mucha discusión en Córdoba, ha generado mucha reacción también, la cuestión de los biocombustibles, ¿cómo está viendo esta situación? ¿Es, como se dice, un proyecto que es muy perjudicial para el sistema productivo del etanol en la provincia? La verdad es que esta es una industria que ha crecido mucho en los últimos tiempos, ha existido una ley, existe la ley de biocombustibles y ha permitido incrementar inversiones, darle valor agregado, disminuir la contaminación e incrementar empleo, que es lo que necesita Argentina, y fundamentalmente también es otro tema, generar divisas, ya sea por evitar importaciones o por exportar. Es increíble que exista tanta incertidumbre ante el vencimiento de la ley del 12 de marzo. Nosotros somos partidarios de que haya un aprocho de la ley a corto plazo, si no hace falta mucho tiempo, pero sí los nuevos proyectos, que inclusive hay uno que se ha presentado del Poder Ejecutivo y que tiene como intención hacer una modificación a la actual ley, sea consensuado con ese sector, porque en definitiva es lo que necesita Argentina. Necesita Argentina centrar al gobierno y los sectores productivos y los sectores que generan inversiones en el país, para que encontrar un punto de encuentro, un equilibrio, y poder sostener esta industria y promocionar esta industria, que insisto, los beneficios que traen y que los mencioné anteriormente. Estamos en esta iniciativa, lamentablemente, que nosotros estamos propiciando una prórroga y luego una distribución consensuada, que el Ejecutivo nos ha presentado un proyecto ahora, donde existe en el caso biodiesel una traducción a la mitad, hoy la mezcla del 10%, propone el 5%, y en el bioetanol está proponiendo un 12%, pero hay una modificación entre la producción de caña de azúcar y la producción de maíz. La verdad que genera mucha incertidumbre, sin debate, sin consenso, no es bueno para el desarrollo de esta industria, que insisto, tanto beneficio trae para el arte. Diputado Romero, muchísimas gracias por este contacto con el mensaje directo. Un abrazo grande y muchas gracias por la noticia. Ha sido un gusto. El diputado radical Hugo Romero, diputado por Córdoba, planteando dos temas que son muy importantes. Por un lado, los créditos UBA, los créditos hipotecarios, que, como relatábamos, están generando muchas complicaciones a las familias que han accedido a ese tipo de créditos, porque se adecua la cuota directamente al índice inflacionario. Y estamos teniendo, recordemos, meses de 4% de inflación, 4,8, lo que genera un fuerte perjuicio a estas familias. Lo que está proponiendo Romero, que presentó un proyecto de ley para solucionar este tema, es que las cuotas vayan creciendo de acuerdo al índice salarial, es decir, que se ajusten a los ingresos que vayan teniendo las familias, de manera promedio, por supuesto. A la vez, habría un fondo fiduciario que cubriría la diferencia entre esas cuotas que pagan las familias y el costo real, es decir, el costo inflacionario y lo que se ha pagado a través de los créditos UBA. Otro tema también importante que está generando mucha discusión y la va a generar aún más a medida que pasen los días y se acerque la fecha límite del 12 de mayo, es la ley de los biocombustibles. El oficialismo presentó la semana pasada, finalmente, un proyecto específico que establece cuestiones que a los diputados cordobeses, excepto a los diputados cordobeses del Frente de Todos, generan mucho rechazo porque señalan que el oficialismo ha planteado que se mantiene el corte del 12%. El corte del 12% que establece que de cada litro de nafta que se carga en el surtidor, el 12% debe tener bioetanol. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo hoy, sin embargo, lo que critica Córdoba es el enorme índice de discrecionalidad que establecería la nueva ley si sale como hasta ahora. ¿Por qué? Porque le da a la Secretaría de Energía la posibilidad de variar ese porcentaje de manera unilateral, reducirlo hasta un 3%, es decir, llevarlo al 9%. Pero además, en el caso de que haya que reducirlo, quien sufriría esa reducción sería la industria del bioetanol de maíz, es decir, principalmente la industria cordobesa, no el bioetanol producido con caña de azúcar que sostendría su participación, con lo cual habría un perjuicio para las industrias del bioetanol cordobesas, pero no para las que trabajan sobre la caña de azúcar.